Bueno, está claro que hay dudas. Rubén Sánchez, portavoz de la Organización de Consumidores Facua, muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Está claro que lo del pan integral ha calado, pero alguna cosa importante. Mucha gente dirá, oye, que he ido hoy al supermercado y me he encontrado que todo esto que estáis contando del nuevo etiquetado no está en los supermercados. Y es que hay que dejar claro que la ley también contempla que tienen que agotar el stock, sobre todo los grandes almacenes, con lo cual mucho del producto que estemos comprando hoy en supermercados tendrá el etiquetado antiguo. Sí, sobre todo cuando hablamos de las grandes marcas de alimentación, del pan envasado, del pan de molde generalmente, ese se lo puede todavía saltar unos cuantos días o semanas como mucho. Otra cosa es que intenten prorrogar, tomarle el pelo al consumidor con determinadas denominaciones, como por ejemplo pan artesano, que no puede ser pan artesano el pan industrial, por la sencilla razón de que aunque realmente haya un factor humano detrás, no se pueden hacer los panes artesanos en grandes series, dice la norma. Es un tanto ambigua, porque eso de grandes series, ¿qué significa? Pero, hombre, lo que está claro es que una gran empresa que vende miles y miles de unidades no podría vender algo que se llamara pan artesano. Para eso precisamente ya hay algunas firmas que le han cambiado la denominación, han hecho lo correcto. Utilizan ahora, por ejemplo, nombres que evocan a lo artesanal, pero no utilizan directamente la palabra, con lo que no estarían vulnerando nada. Claro, echa la ley, echa la trampa, porque también estamos hartos de ver, y equipo de investigación nos lo mostró muy bien este pasado viernes, cómo había pan de leña por encima de nuestras posibilidades, cuando en realidad lo que había era pan hecho con gasoil. Mira, mira. Mira, tienen un muro de ladrillo enorme que pone horno de pan de leña. Quería preguntarle si tienen ustedes horno de leña. Horno que funciona con leña, no, porque ya no. Funciona con gasoil. Con gasoil. Es que, como he visto, hay un cartel muy grande que ponía horno de leña. Pero no, el combustible no es leña. Porque para hacerlo con leña es muy difícil. Es que no había ni un leño, directamente. Claro, esto es casi una broma pesada, ¿no? Lo del pan de leña. ¿Esto ha cambiado? ¿Va a cambiar con la ley? Bueno, realmente, nosotros siempre decimos que hay cosas que está clarísimamente prohibido hacerlas, porque es un fraude en toda regla. Decir horno de leña, pan de leña, cuando no hay horno de leña de por medio, ¿para qué queremos una ley que lo diga expresamente? Es evidente que es un fraude, una publicidad engañosa, y no hacía falta ir al detalle de decir el pan de leña deberá estar hecho en hornos de leña. Bueno, bueno, Rubén. Hacía falta o sí. Depende de cómo lo veas, ¿no? Bueno, no hacía falta me refiero porque ¿qué pasa si ahora el pan de leña, o vendido como pan de leña, que no estén hechos en hornos de leña, se sigue vendiendo? ¿Cómo lo volveremos a regular? Pues seguirá sin hacer falta. Lo que hacen falta son administraciones que lancen a los inspectores a la calle, visiten establecimientos y cuando detecten un fraude como este, pues abran un expediente sancionador y pongan multazos. O sea, que se controle, básicamente que se controle. Tiene que costarle dinero a las empresas. Claro. Claro, que se controle. Lo mismo que se tiene que controlar todo lo que dice la nueva normativa, todo lo bueno y regular que establece esta norma, que entra en vigor hoy, aunque haya una mini prórroga para esos panes envasados que ya estaban en el mercado, pero que en cuestión de días tienen que desaparecer ya, porque llegará la fecha de consumo preferente, hablamos de pan, no de conservas, con lo cual muy poquito les va a durar todavía el juego sucio que han hecho a los consumidores y la competencia del leal en el mercado, hablando, por ejemplo, de panes artesanos que no lo son ni de lejos y otras denominaciones que se utilizan de forma engañosa. Bueno, si es pan de leña, tendrá que estar hecho al menos con leña. Y si es pan integral, tendrá que llevar harina integral, porque, aunque parezca mentira, esto no pasaba ahora, Rubén. Pues lo mismo, pero en cualquier caso, llamarle pan integral significa que el 100% de la harina es integral. Llamarle pan al 95% integral o al 60% sí implicaría que ese sería el porcentaje de la harina integral que se habría utilizado, pero nunca se puede dar a entender que, bueno, como tiene algo de harina integral, como tiene el 20% o como tiene la mitad, ya le puedo llamar integral o ya le puedo llamar pan con harina integral. Eso está totalmente prohibido. Ahí no deja la ley ningún lugar a dudas. Estamos hablando de dejar claro el porcentaje y si no hay porcentaje es que el 100% de la harina sería integral. Eso sí, ¿cómo sabemos si realmente es así o nos están engañando? Nuestro paladar no nos va a dar capacidad de darnos cuenta. No tenemos un laboratorio en casa. Una vez más, las administraciones de consumo deberían de sacar inspectores a la calle, tomar muestras, llevar los panes al laboratorio y si hay engaño, pues un expediente de estacionador o incluso cierres de establecimientos, cierres durante temporadas a establecimientos que hayan engañado porque creemos que es la mejor forma de hacer cumplir las leyes, que los empresarios sepan que aquí no estamos para permitir que nos tomen el pelo sino que pueda haber consecuencias duras. Y es que en España tenemos a veces muy poca cultura de la denuncia del consumidor. Contigo siempre hemos aprendido esto, pero claro, no estamos denunciando para fastidiar a esa panadería, estamos denunciando precisamente para que cumpla la ley, para que cambie de hábitos, porque otra de las cosas que la ley permite, por eso usted decía antes lo de echar la ley, echar la trampa, a veces se puede retorcer el lenguaje. Claro, la ley no te permite decir pan gallego si no es gallego o pan artesanal si no es artesanal, pero sí te permite decir pan estilo gallego, pan estilo de pueblo sin que esté hecho en un pueblo, sin que sea gallego. Bueno, nosotros en Facuay tenemos dudas, entre comillas, más bien lo tenemos claro, no podemos hablar de pan estilo artesano, porque o es artesano o no es artesano. Y en un pan industrial, insisto, un pan que se ha hecho en miles de unidades, eso no implica elaboración artesanal, no implica hacerlo en pequeñas series, como dice exactamente la normativa. Hay en el mercado ahora mismo alguna marca de pan estilo artesano que debería haber salido ya del mercado hace bastante tiempo, no lo ha hecho, y en breve la vamos a denunciar si siguen en esa actitud porque están tomándole el pelo al consumidor, que es lo que no se puede hacer. Y aquí es más grave, ya cuando no se trata de una panadería de barrio, cuando se trata de una gran multinacional la que estaría incurriendo en eso, por eso es importante que las administraciones estén hoy planteándose, bueno, se lo deberían haber planteado a principios de año, planes de inspección, a partir de ahora, visitar establecimientos, visitar supermercados, que están muy de moda que los supermercados incorporen panadería, y visitar, por supuesto, también a la gran industria alimentaria, ver cuáles son los protocolos de fabricación de esos panes que hoy en día vemos también de masa madre, por ejemplo, ¿qué es lo que más de moda tenemos? Panaderías o grandes marcas que hablan de pan de masa madre, donde la nueva normativa dice que al menos el 5% tendrá que ser masa madre, el 5% del total de harinas utilizadas. Aquí hay polémica porque el sector, el gremio, habla de que, hombre, se va a permitir el uso, por ejemplo, de levaduras industriales. Eso nos gusta, nos gusta porque no es la misma calidad, pero bueno, se ha permitido, la norma ha tenido un amplísimo debate y ahí todos los lobbies que han podido han presionado a lo que les han dejado y luego la norma pues no ha quedado a gusto de todos, no ha quedado perfecta, desde luego, una norma que viene a actualizar otra ley de hace 35 años, nada menos, cuando a lo mejor el pan no era tan objeto de engaño como lo es hoy en día. Comeremos mejor pan y más barato porque también cambia el IVA, no nos olvidemos. Sí, igual que el cine, que ahora es más barato que cuando el IVA era más elevado. El pan, dudamos mucho que baje de precio, posiblemente el sector se tragará la bajada del IVA en algunos panes porque la normativa plantea que ciertas modalidades de pan bajarán del 10% de IVA reducido al 4% de super reducido, pero nosotros la verdad es que sospechamos que eso no se va a traducir en positivo al bolsillo del consumidor, no nos vamos a dar cuenta o se traducirá en parte, es decir, una pequeña parte de la bajada del IVA nos beneficiará y otra se la quedará a la empresa y aumentará el margen de beneficio que como decías es lo que ha pasado con el cine. Pues estaremos vigilantes, Rubén, para ver cómo entra en marcha esta ley. Gracias.